Buenos días, estamos con Juan del Campo en la tercera jornada de la Liga de Norte a Sur. ¿Cómo te ha ido en el desempate? Pues he quedado primero, pero he empatado con una niña que hemos hecho los mismos segundos y las mismas centésimas. Y en la prueba del día he quedado tercero con mi Pony Dandy. O sea que hoy estás súper contento. Sí, y también cuando mi Pony está nervioso yo lo que hago es calmarlo porque casi siempre se pone nervioso antes de entrar a la pista. ¿Y cómo le calmas? Acariciándolo, silbándole. Cuéntanos qué trofeo le has dado a Dandy. Le he dado una manzana y la he tirado al suelo y aún así se la ha tenido que comer. ¿Y cuánto tiempo llevas montando a Dandy? Desde dos años nada más. O sea que tenéis una relación muy cercana. Sí. ¿Y este torneo, este concurso te sirve de preparación para el Campeonato de España? Sí, y también para aprender más de los errores que hago e intentar hacerlo un poco mejor. ¿Y quién te entrena? Mi padre, que se llama Vicente del Campo de Joven, que lo admiro mucho y me enseña mucho. Muchas gracias y mucha suerte en el Campeonato de España. Gracias.